Anda deja, tu otra pelea, ella llama a su amiga para irse a janguear. Ella quiere vacilar y beber, y pelear en lo oscuro. En la esquina donde ella nadie la pueda ver, yo te voy a dar duro. Ella quiere vacilar y beber, y pelear en lo oscuro. En la esquina donde ella nadie la pueda ver, yo te voy a dar duro. Soy fuego pa' tu piel, ese ton siempre sabía miel. Eres loca con ser infiel, sé que sientes lo mismo que yo también. A ver, te domina y la presión te enciden. Yo sé que eres loca con el ferreo. Pues vamos al meneo, que te voy a estruar sin fantameo. Te llevo una esquina, te aplico disciplina. Y prendemos un que suba la adrenalina. Déjate llevar para encender la pasión que suelte gratis. Ey, conmigo ven chúmbalo. Y te voy a enseñar cómo se hace encima de tu cama. Ella quiere vacilar y beber, y pelear en lo oscuro. En la esquina donde ella nadie la pueda ver, yo te voy a dar duro. Ella quiere vacilar y beber, y pelear en lo oscuro. En la esquina donde ella nadie la pueda ver, yo te voy a dar duro. Vírate de espalda, dóblate. Guayame el mahón, enséñame lo que tienes. Meneate ese montón. Lo que hay es balacera pa' que las rayas se crucen. No estoy pa' cuánto raro vine a lo que me propuse. Si tú estás dispuesta quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tal si me dejas verte mami sin la panty puesta? Lucha incomparable, recuerdos inolvidables. Algo pasajero es mejor que algo estable. Nada de compromiso cuando termine te aviso. Cero restricciones sin celos enfermizo. Te pones traviesa cuando le das hasta el piso. Lo hacemos lentamente, jalo tu pelo rizo. Y en la cama te impresiono, parece que te emociono. Te encanta cuando cosas indecentes te menciono. Dale, tírate al medio, baby, que yo no razono. Que yo ando conmigo y perreo lo que promociono. Ella quiere vacilar y beber, y perrear en lo oscuro. En la esquina donde a ella nadie la pueda ver, yo te voy a dar duro. Ella quiere vacilar y beber, y perrear en lo oscuro. En la esquina donde a ella nadie la pueda ver, yo te voy a dar duro. Yeah. Realty for life, baby. En la horde. A terror. Dímelo, Jean Paul. La horde. Los verdaderos de mentes. Dímelo, Jengo. Jengo Flow. Trompo Music. Dímelo, Dexiano. Sinfo. Trompo Music. A Wildlife gobierno su, A verás. Him Occasal. 16 1 El Flare se lo, Una, la, la. izing. Jenga. FC 802 Sek.